Hola, vamos a hacer una nueva forma de grabar video Ustedes me ven aquí en un cuadrado a la derecha Pero después cuando yo empiece a tocar me van a ir en un cuadrado a la izquierda ¿Qué significa esto? El cuadrado a la derecha va a ser el violín primero Y el cuadrado que va a salir acá a la izquierda va a ser el violín segundo ¿Ya? Vamos a empezar así 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, y... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!